Con el objetivo de crear un lugar más sostenible y próspero en la ciudad, los residentes de San Diego contarán con un nuevo programa de reciclaje de residuos orgánicos del hogar que será recolectado semanalmente junto con su servicio actual de recolección de basura. Este programa fue iniciado a nivel estatal, algo que el Estado pasó de ley el año pasado. Ya este año comenzamos aquí en la ciudad de San Diego para reciclar la comida junto con todos los desechos verdes. Dentro de los próximos dos meses, los sandieguinos comenzarán a recibir una cubeta para recibos orgánicos en su residencia junto con un contenedor verde. El tamaño dependerá de su propiedad. El programa comienza la próxima semana en miércoles, pero pues para cada persona el programa no comienza hasta que reciban estos. El proceso constará de recolectar recortes de jardín, desechos de comida o papel desde su hogar, los cuales deberán ser depositados en el contenedor verde para posteriormente ser recolectados y depositados en el vertedero de Miramar Greenery, en donde serán debidamente procesados para convertirse en composta gratuita disponible para los residentes de la ciudad. Al momento de acumular desechos de comida, existe la opción de congelar los residuos hasta el día de recolección. Utilizar bicarbonato de sodio para eliminar posibles olores son algunos consejos. Aquí va a haber mucha información, chiquito el papelito, pero mucha información, inclusive tiene el número de teléfono donde pueden hablar si tienen preguntas. No cobramos por la colección de basura, no reciclajes. Y pues ya que pasó la ley esa que votaron en esta pasada elección, ya nos dieron el permiso de cobrar y eso está por verse de... Para KCY Noticias, reportó Elizabeth Baca.